¡Suscríbete al canal! Pero no tengo idea de cuánto me costará producir 100, ni en qué lugar me las pueden fabricar. Yo conozco a una amiga que tiene un local, lo renta en 2 mil pesos, y si gustas nosotros podemos ayudarte a fabricarlas. Luna tiene razón, podemos rentar ese local y te ayudamos con todo gusto. Aunque no sé si tienes suficiente dinero para todos los gastos. Precisamente es lo que quiero saber, ¿cuánto me costará todo? Construyamos una tabla y registremos en ella todos los gastos que tendremos en la producción. Bien, me agrada la idea. ¿Sabes cuánto cuesta fabricar una playera? ¡Claro que sí! ¡21 pesos! Pero aparte de eso, tengo que considerar la renta del local. Muy bien, comencemos a construir la tabla. Pero ¿les parece si vamos a mi casa y ahí hacemos el trabajo? Aquí es muy incómodo trabajar. Adelántense, yo los alcanzo en un momento. Me parece muy bien, te llevas algo para comer. Ay, Silver, ¿no quieres que te lleve algo más? No le hagas caso, Bento. Te esperamos en casa. ¡Corre! No quiero llegar tarde. Estoy impaciente por ver las listas. Sí, aunque muero de frío. Ya quiero conocer los resultados y por fin pertenecer al Consejo Internacional de Lucha. ¡Bento! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ya tengo hambre! ¡Silve! No me esperaba tan agradable recibimiento. ¿Ya ves lo que haces? Disculpa. Bueno, pasa y toma asiento. Veo que ya comenzaste a elaborar la tabla que utilizaremos. Así es. Espero que la tabla que estoy elaborando sirva para saber lo que necesitamos. Explícame por qué no entiendo. Muy bien, fíjense. Con esta tabla podemos ver cuánto gastaríamos al fabricar diferentes cantidades de playeras. Por ejemplo, si fabricamos 40 playeras gastaríamos... 21 pesos por 40 es igual a 840 pesos. Más la renta del local que es de 2.000 pesos. En total gastaríamos 840 pesos más 2.000 pesos es igual a 2.840 pesos. Creo que es fácil interpretar la tabla. Por ejemplo, si fabricamos 90 playeras... Gastaríamos 21 pesos por 90 igual a 1.890 pesos. Más 2.000 pesos de la renta, esto da un total de 1.890 más 2.000 igual a 3.890 pesos. Así es. Ya entendí la tabla. Pero esta gráfica, ¿para qué sirve? En nuestro caso, la gráfica nos sirve para estimar aproximadamente cuánto dinero gastaríamos si fabricamos cierta cantidad de playeras. Por ejemplo, si se fabrican 60 playeras... Se gasta un poco más de 3.000 pesos. Así puedes saber aproximadamente cuánto se ha gastado en total. A ver si entendí. Por ejemplo, si fabricas 90 playeras... Gastarías un poco menos de 4.000 pesos. Así es. La tabla y la gráfica nos van a servir mucho. ¡Qué bien! Tú te encargas de eso. Bueno, si Vento nos da trabajo. Por supuesto. Es más, los dos quedan contratados. Hola, Luna. ¿Qué es lo que están haciendo? Les estoy explicando cuánto dinero se gastará en la elaboración de playeras que Vento hará. Oye, Luna. Eres muy inteligente. ¿Pero sabías que hay una fórmula más simple para realizar todo ese procedimiento? No. No tengo idea de cuál podría ser. Observen. Si una playera cuesta 21 pesos... ...y 2.000 pesos la renta... ...5 playeras costarían 21 por 5 más 2.000. ¿O me equivoco? No. ¡Claro que no te equivocas! ¿Pero cómo lo hiciste? Muy simple. Si representas con la literal X el número de playeras que vas a fabricar... Y con la literal Y el costo total. Entonces, Y es igual a 21 pesos multiplicado por X más 2.000 pesos. Es decir, Y es igual a 21 pesos X más 2.000. Esta es una expresión algebraica que nos permitirá encontrar el valor de la literal Y Si conocemos el valor de la literal X A ver si entendí Para fabricar 30 playeras en la expresión algebraica Y igual a 21X más 2000 Considero X igual a 30 Hacemos las operaciones Y igual a 21 por 30 más 2000 igual a 2630 Exactamente, ya entendí y es muy simple, pero también mi gráfica y mi tabla sirven Aunque pensándolo bien, en nuestro caso es más simple con la fórmula Si, creo que es importante tener varias opciones para resolver un problema Como en nuestro caso, en el cual hemos utilizado 3 métodos Tabular Gráfico Y algebraico Y ustedes por qué no me demuestran que son más inteligentes que Luna Imaginen que ustedes fabrican playeras y necesitan saber cuánto van a gastar en su producción Lo único que necesitan es utilizar la fórmula Y igual a 55X más 1450 Recuerden que Y es el costo total 55 pesos el precio de la playera Y no olviden que la inteligencia puede más que la fuerza Y no olviden que la inteligencia puede más que la fuerza Talvin no van a gastar en su provincia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.